Se acerca el Día de Muertos, mítica celebración mexicana que data desde tiempos prehispánicos y que representa una gran parte de nuestra cultura y nuestra identidad como mexicanos. Celebración que honra a los muertos a la vez que trata de lograr un acercamiento con ellos, manteniendo vigente el lazo entre la vida y la muerte. Esta festividad de origen prehispánico cuenta que hay cuatro lugares donde las almas pueden ir dependiendo su forma de morir. Mixtlán es el lugar donde van los muertos que fallecen de causas naturales o enfermedad. En el camino para llegar allí soplan vientos de obsidiana, razón por la cual a las mujeres se les quemaban sus instrumentos para bordar y tejer, así como su ropa, para que no tuvieran frío. En Tlalocan, lugar de Tlaloc, estaban las almas de quienes morían ahogados por rayos o terribles enfermedades. Este paraíso está lleno de mazorcas, flores y calabazas. Tonachuhichán, la casa del sol, representa al cielo. Ahí llegaban los que morían en el campo de batalla, frente al enemigo, así como las mujeres muertas durante el parto. Sin calco, la casa del maíz era destino para los bebés y los niños, o para las personas escogidas por los dioses. El recorrido realizado por los muertos era acompañado por un perro de color bermejo, con un lazo de algodón en el pescueso, que llevaba el alma en el lomo y lo ayudaba a cruzar el río Chico Nahuapan, que es el río del infierno. Con la llegada de los evangelizadores, las costumbres tuvieron que adecuarse al calendario católico. En el antiguo ritual náhuatl, existían dos fiestas dedicadas al culto a los muertos. Las de noviembre y otras en agosto. Sin embargo, con el tiempo y para aparentar que celebraban las fiestas católicas, la celebración se hizo solo el 1 y el 2 de noviembre. Son notorias las tradiciones que se realizan para celebrar esta gran festividad. El reencuentro con los muertos representa una ideología, fiesta, identidad y ceremonia. Es un abrazo amistoso con la muerte, un concepto que nos asusta, pero también nos fascina. Para plataformas digitales, Fernanda Soto Los muertos Gracias.